Este es un sistema que te descarga la aplicación a través de tu celular, en el cual, a través de un sistema de generar demanda, ¿qué tipo de demanda de trabajos? Uno en la casa siempre necesita hacer algunas tareas que son sencillas y fáciles de realizar, como cortar el césped, acomodarle el fondo, limpiar la pileta y demás. Entonces, hay mucha gente predispuesta a generar este tipo de demanda y hay otra gente predispuesta a realizar estas tareas para generar ingresos y tener plata al final del día. Estamos apuntando a jóvenes, aquellos que están realizando alguna tarea de hacer que estén en la universidad, estén estudiando, por alguna forma necesitan generar ingresos extras para ayudar a su familia, lo que sea. Yo les daría la posibilidad de que, realizando estos trabajos que describió mi compañero, al final del día termine. La aplicación pensamos que va a salir dentro de, a comienzos del siguiente mes. Y si se ponen en contacto con nosotros, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Joby App, es un logo amarillo y morado. Se ponen en contacto con nosotros y cuando esté disponible la aplicación, se la pueden descargar. El registro es muy fácil y ahí, cuando apenas se registra, la aplicación les da la opción si quieren trabajar o si quieren... Nosotros como equipo estamos hace un mes recién y, bueno, un mes y medio de trabajo especulamos para lanzar la aplicación, como dijo mi compañero, a mediados de febrero. ¡Suscríbete al canal!